Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Concept EQG y como dice aquí el título, el legendario clase G también se electrifica. Bueno, como sabemos el nuevo 4x4 EQG, la versión eléctrica del clase G, se muestra por fin a modo de adelanto con forma de este concept que anticipa un modelo que va a llegar para el año 2024 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos la versión 100% eléctrica del legendario clase G de Mercedes-Benz se muestra por primera vez con forma de concept en la reciente edición 2021 del IAA de Mionichi. Bueno, como sabemos se va a mantener intactas sus aptitudes off-road, su versión de producción estará en el mercado a partir de 2024 y bueno, uno de los pilares de futuro de Mercedes-Benz es la electrificación y es que la marca automotriz de la estrella ya anunció que de cara al año siguiente contará con vehículos totalmente eléctricos en cada uno de los segmentos que opera. Asimismo, la firma automovilística de la estrella dijo que a partir de 2025 todas las plataformas de vehículos de nuevo desarrollo serán exclusivamente eléctricas al mismo tiempo que anuncia la llegada de un vehículo bastante especial, el modelo clase G alimentado por baterías. Bueno, un modelo que por fin se mostró en la reciente versión 2021 del IAA de Mionichi con un jugoso anticipo a modo de concept de lo que será el futuro EQG. Bueno, un modelo que como se puede ver en este concept EQG de Mercedes-Benz que por lo que asegura Mercedes es un modelo muy cercano ya a la producción se mantendrá bastante fiel a las formas clásicas del clase G. Es siempre con sus conocidos faros LED similares a los del último clase G y una carrocería similar en su forma pero con ciertos detalles que van a dejar ver la naturaleza eléctrica de este modelo como en su parrilla cerrada e iluminada llamada Black Panel al estilo de un EQ con una estrella de tres puntas en su interior con un efecto tridimensional. Al igual que las tradicionales fandas que dan forma a la cintura de este vehículo, también sus nuevos retrovisores o el frontal de porta equipajes aportan un extra luminosidad con la moderna tecnología LED. Bueno, otro elemento distintivo son sus nuevas llantas de lección de aluminio pulido con un diseño ya casi cerrado y que tiene como tamaño 22 pulgadas a los que se suma en parte posterior en la zona en la que habitualmente estaba el neumático repuesto una especie de caja con un diseño que recuerda a un wallbox en el que se puede guardar la toma de carga para enchufarlo y completar su batería. La pintura vitón no vista en otros modelos como el EQS remata un concept que va a llamar la atención incluso entre sus nuevos hermanos de producción. Bueno, pero su diseño exterior no es lo único que se parece al vehículo tradicional y es que Mercedes Benz se aseguró dejar claro que este concept EQG será tan buen todoterreno como el modelo combustión. De hecho, sigue contando con su robusto bastidor de travesaños y en la misma estructura del tren de rodaje, todo ello con una suspensión independiente, las ruedas del eje frontal y del eje rígido posterior, desarrollado específicamente para integrar su nuevo tren motriz totalmente eléctrico que está compuesto por un total de cuatro motores cada uno en una rueda que van a funcionar de manera individual y que van a garantizar un comportamiento de primer nivel. De hecho, sus baterías están integradas en el bastidor de travesaños para asegurar un centro de gravedad bajo, mientras que sus cuatro motores eléctricos van a permitir tener la máxima fuerza desde el primer segundo, aunque Mercedes Benz no concretó cifras. Bueno, con esta base, la marca alemana de la estrella va a dar forma a una versión de producción que se afinará en el famoso recinto de test de Stockel, con su exigente pista off-road, que tiene como longitud 5,6 kilómetros. Sobre esta producción se venía ya desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta hace muy poco cuando se ha conocido su fecha llegada al mercado 2024. Hay que recordar que en el reciente mes de abril se hacía eco de una noticia relacionada concretamente del registro por parte de Mercedes Benz de las denominaciones EQG 560 y 580. Por ello, es fácil imaginar un sistema por función similar al del modelo EQS 580, es decir, con dos motores eléctricos que tiene más de 500 caballos como potencia y que tiene como autonomía más de 700 kilómetros. Bueno, el anuncio de la llegada del nuevo clase G totalmente eléctrico estuvo acompañado por otro bastante interesante y que el próximo, el próximo, para el año siguiente, van a llegar variantes SUV, tanto del EQS como del EQE, aparte de una versión del primero firmada por Maybach. Esto es lo que dice Britta Seger, quien es la jefa de marketing y ventas de Mercedes Benz, cuyas declaraciones son estas. El año que viene presentaremos versiones SUV de nuestro EQE, así como de nuestro EQS, todos estos coches proporcionarán una alta gama, un confort de primera clase y una dinámica impresionante. Bueno, todas estas máquinas se van a basar en la plataforma EVA de Mercedes, una arquitectura modular que puede acomodar una batería de 100kWh para así ofrecer unos muy generosos niveles de autonomía. Bueno, esto es lo que dice Hola Kale News, quien es el consejero delegado tanto de Daimler como Mercedes Benz, cuyas declaraciones son estas. La transición hacia los vehículos eléctricos se está acelerando, especialmente en el segmento de lujo en el que compite Mercedes Benz. El punto de inflexión está cada vez más cerca y estaremos preparados para que los mercados pasen a ser exclusivamente eléctricos a finales de esta década. Este paso supone una redistribución de capital gestionando esta transformación de una forma rápida y salvaguardando nuestros objetivos de rentabilidad, garantizaremos el éxito duradero para nuestra compañía. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.